...y tamo, la tonada donde más campeón de la nuca y el agarrao cuando vayas a San Vicente, escuela de folclore de San Vicente de la Barquera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me ha quedado, dice que no me conoce. Y el mundo que me conoce. Y el mundo que me conoce. Y el mundo que me conoce. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo que los vas a doler? ¿Cómo los ojos está aquí? ¿Cómo que los tienes en tu corazón? ¿De qué no va a ir? Cuatro copas tienen amor, tu vuelvo a tu vida y el paz Tampoco en un gana lanzó para el sueño de mi casa Tienes un hoyo en tu barba y el que me está pendiente Me pido en la piel, tu traigo, tu traigo, tu traigo, tu traigo, tu traigo, tu traigo Cuatro copas tienen amor, tu vuelvo a tu vida y el paz Tampoco en un gana lanzó para el sueño de mi casa Tampoco en un gana lanzó para el sueño de mi casa Tampoco en un gana lanzó para el sueño de mi casa Continuamos adelante en esta nueva edición del Fof Contum Full Muestra de adultos de las escuelas de folclore Es el turno de unos habitones que además de eso llevan mucho tiempo En los diferentes actos que organiza Lid Hablamos de Virgen de las Nieves de Thanos y de su escuela de folclore Una de las formaciones más veteranas de nuestro folclore Siempre cuidando cada detalle, tanto en los trajes tradicionales que utilizan Como en sus danfas y sus músicas Contan con un amplio número de componentes, tanto adultos como infantiles Que actúan en numerosos eventos en Cantabria y fuera de Cantabria, incluso fuera de España En las escuelas se imparten clases de pito y tambor, gaita, baile, pantereta, castañuelas, costuras de trajes tradicionales Os dejamos con la escuela de folclore, Virgen de las Nieves de Thanos Aplausos 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 Buenas tardes a todos y solamente para, como bien ha dicho Pablo Somos la escuela de folclore de la curación de la Virgen de las Nieves de Thanos Un año más venimos a este pozo fondo que ya son innumerables Las ediciones que gracias a DIC, es lo que queremos agradecer a DIC Que siga contribuyendo a que el folclore de Cantabria cada vez tenga mucho más fuerza Como digo, con este pozo fondo que nunca debe levantar Vamos a hacer una pequeña demostración de las cosas que hacemos en la escuela Empezamos por un baile, que es el baile del pericote de Líbala Con los más jóvenes de la agrupación Después seguiremos con gaiteros, la banda de gaitas Después bandereteras, un grupo de bandereteras Y terminaremos con la jota montañesa, con la jota y el pericote Como digo, una pequeña muestra en este tiempo que tenemos De todas las cosas que se enseñan allí en nuestra escuela de folclore Como digo, muchísimas gracias A DIC por contar un año con nosotros Y por supuesto, felicitar a ADE en ese homenaje que recibe hoy de todos los que aquí están Muchas gracias A DIC por contar un año con nosotros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a continuar adelante con otra de las escuelas veteranas y que suelen participar también en los eventos de ADIN, concretamente en esta muestra de adultos de las escuelas de folclore. Hablamos de la Escuela de Música Tradicional de Santander, una actividad didáctico-musical coordinada por la banda de Beitas Cantabria con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. Su objetivo principal es la enseñanza, interpretación y ejecución en la capital de Cantabria de los instrumentos musicales tradicionales, la canción y los bailes de la región. Desde sus inicios, los cursos han tenido una magnífica acogida, siendo una propuesta cultural plenamente consolidada. El equipo de profesores está compuesto por destacados investigadores del folclore regional, referentes en las materias sobre las que imparten clases de Quinto, Gaita, Canta, Bracal de Montañés, Tambor, Abel, Pandereta, Baile Tradicional. Por ejemplo, pues además ya hemos estado hablando con ellos y con ellas, con Ana Cotero, con Elena Giorgie, también como no, con Roberto Diego y con el amigo Florian, de vuelta. Con todos ellos y sus alumnos, Escuela de Música Tradicional de Santander. Con todos ellos y sus alumnos, Escuela de Música Tradicional de Santander. Con todos ellos y sus alumnos, Escuela de Música Tradicional de Santander. Con todos ellos y sus alumnos, Escuela de Música Tradicional de Santander. No te quiero ni nada, no te quiero, no te quiero ni nada, no te quiero. No te quiero ni nada, no te quiero. No te quiero ni nada, no te quiero ni nada, no te quiero ni nada, no te quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vista montaña es luna, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana. A su parte a la ventana, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana. A su parte a la ventana, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana. A su parte a la ventana, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana. A su parte a la ventana, a su parte a la ventana. A su parte a la ventana. A su parte a la ventana, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana, a su parte a la ventana. Por todos, querido Benito Díaz. Pues bien, con la dirección de Coma de Nueva Bárfena se presenta, yo creo que por primera vez en el Pondufol, el taller de pandereta de la Asociación Cultural San Vicente de Murielas. Llevan ya desde el año 2014 siendo una de las actividades de la Asociación Cultural San Vicente de Murielas. Este año cuentan con 14 participantes en el taller de pandereta. Son el de la IFARA, altas fiendas de aprendecurso, la fiesta de San Vicente en el Centro Cultural de Estaños, las marzas en algún centro cultural de Camargo, van a realizar un recital navideño en el Centro Cultural de Estaños y en residencias de la Teferada. Despedimos con el taller de pandereta de la Asociación Cultural San Vicente de Murielas. Gracias. Bueno, la primera canción que vamos a tocar es un paso doble que se titula Echa Vinozara. Echa Vinozara, echa de los dedos, echa de los dedos, echa de los dedos, Echa Vinozara, echa de los dedos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!